Hola, ¿qué tal amigos de Tu Mundo Hoy? Hoy es lunes 11 de marzo del año 2024 y de inmediato te dejo los titulares más importantes hasta el momento. Biden lamenta haber dicho ilegal en el estado de la Unión. Una mujer de 29 años pierde sus piernas tras ser empujada en el metro de Nueva York. Ejército de Estados Unidos evacúa por aire personal de su embajada en Haití. Kate Middleton se disculpa por foto manipulada. Premios Oscar. Oppenheimer triunfa con siete premios. Hola, ¿qué tal amigos de Tu Mundo Hoy? Mi nombre es Cristela Escobar y de inmediato comenzamos con las informaciones. El presidente Joe Biden dijo este sábado que lamenta haber utilizado la palabra ilegal para describir a un inmigrante indocumentado venezolano durante su discurso sobre el estado de la Unión, lo que suscitó críticas de miembros de su propio partido. Se trata de personas indocumentadas, no debería haber utilizado la palabra ilegal, afirmó el mandatario en una entrevista con la cadena NBC. El incidente ocurrió el jueves cuando Biden respondió improvisando a los gritos de la congresista republicana de extrema derecha Marjorie Taylor Greene, quien pidió a Biden que dijera el nombre de Laken Reilly, un estudiante de Georgia asesinada por un inmigrante venezolano a lo que el presidente respondió diciendo. Laken Reilly era una joven inocente que fue asesinada por un inmigrante ilegal. Es cierto, pero ¿cuántas de las miles de personas asesinadas lo son por inmigrantes ilegales? Fue la pregunta que Biden hizo en su discurso y que generó un montón de malos entendidos. En otras informaciones tenemos que una mujer de 29 años perdió sus dos piernas luego de ser empujada a las vías del metro en Nueva York este sábado 9 de marzo. Por el incidente fue arrestado el novio de la mujer. El incidente ocurrió en la estación del metro Fulton Street en Manhattan aproximadamente a las 10 y 30 de la mañana. Los reportes preliminares indican que la pareja se encontraba discutiendo cuando el hombre la empujó a las vías del tren justo en el momento en el que el metro se acercaba a la estación. Cuando los agentes llegaron, encontraron a la víctima consciente con heridas en las piernas después de ser atropellada por el tren, dijo la policía. A la mujer le fueron amputadas ambas piernas. Wow, la verdad es que esto es, esto es un hecho lamentable que perfectamente se pudo haber evitado. Por otro lado, tenemos que el ejército de Estados Unidos dijo este domingo que estaba evacuando por aire a su personal no esencial de su embajada en Haití y que las fuerzas estadounidenses reforzaban la seguridad de la sede diplomática. Mientras, la nación caribeña se tambalea bajo un estado de emergencia. La operación fue la más reciente señal de los problemas de Haití, mientras la violencia de las pandillas amenaza con derrocar al gobierno y ha llevado a miles de personas a huir de sus hogares. Haití entró en estado de emergencia el domingo pasado después de que los combates se intensificaron mientras el primer ministro, Ariel Henry, estaba en Nairobi buscando un acuerdo para la misión respaldada por la ONU, largamente demorada. Por su parte, la princesa de Gales se disculpó este lunes por una foto manipulada, publicada el domingo por el Palacio de Kensington en la cuenta del príncipe y la princesa de Gales en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Abro comillas. Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que celebran hayan tenido un muy feliz día de la madre. Se lee en un mensaje en la misma red social en el que la princesa se autoinculpa de la manipulación de la imagen. La foto, de la que hablan numerosos usuarios en redes sociales y parte de la prensa internacional este lunes, fue retirada por las agencias internacionales de noticias al descubrir que estaba retocada. Bien amigos, y como se había previsto, Oppenheimer de Christopher Nolan fue la triunfadora de la noche al conquistar en las categorías más importantes de la gala de los premios Oscar. Ganaron el premio a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Principal para Cillian Murphy, Mejor Actor de Reparto para Robert Downey Jr., así como las categorías técnicas de Mejor Banda Sonora Original, Edición y Fotografía. Abro comillas. Jamás pensé que iba a suceder, ahora estoy aquí y todo está fuera de mi cabeza. La razón por la que esta grandiosa película se logró fue por Chris Nolan. Él es brillante, expresó la productora Emma Thomas en su discurso de agradecimiento. Muchísimas felicidades a todo el equipo que hizo posible esta película. Bien amigos, y con esto ponemos punto final a nuestro episodio del día de hoy. Quiero recordarte que para ampliar esta y otras informaciones, ingreses en nuestro sitio web mundonao.com para que te mantengas al día con todo lo que acontece en el mundo. Ha sido un placer para mí acompañarlos el día de hoy. Mi nombre es Cristela Escobar y en nombre de todo el equipo de Tu Mundo Hoy te deseamos un feliz lunes.